En esta ocasión, en este momento, estamos en la zona del Horta Marchal, que es el segundo espacio de la exposición permanente del Museo Valenciano en Noguchilla. Aquí intentamos mostrar cuál es uno de los espacios, cómo se articula uno de los espacios más importantes para los valencianos, que es la zona de los humedales. La comunidad valenciana está llena de humedales, lo que nosotros llamamos en valenciano Horta Marchal. Aquí intentamos hacer un recorrido desde un planteamiento museográfico mucho más moderno, mucho más del siglo XXI, que tiene que ver en principio con una reflexión alrededor de los diferentes humedales que se dan en el mundo. No solamente tenemos humedales en la comunidad valenciana. Y estos humedales se organizan desde el punto de vista espacial de diferentes formas. Aquí se pueden observar, por ejemplo, con vistas aéreas, cómo se organizan estos diferentes espacios humedales, estas diferentes huertas y marchales en diferentes partes del mundo. En este lado de aquí podemos observar un poco, ya desde el punto de vista, como comentaba antes, muy moderno y también, si queréis, muy tecnológico, hacemos una aproximación, en primer lugar, a las seis grandes zonas de los humedales valencianos, que están mostrados estéticamente, y ponemos una serie de fotografías que hacen referencia a cada uno de esos humedales que tenemos en la comunidad valenciana. Aquí trabajamos un poco con lo que antes comentaba, de cómo queda, cómo se rotura, cómo se construye el paisaje de los humedales en los diferentes momentos del ciclo agrícola. Y ahí tenemos las diferentes entradas, digamos un guiño estético, a cada una de las acequias más importantes de la comunidad. Aquí hay un vídeo alrededor de la importancia del agua, como pieza básica alrededor de la cual se organizan las huertas y las marjales, y aquí tendríamos un poco el espacio de carácter físico, y aquí entramos en lo que sería uno de los puntos básicos de nuestro mensaje, que tiene que ver con el hábitat. En ese sentido hemos querido mostrar de una manera simbólica el exterior y el exterior a una barraca, que estaba separado por una especie de cortinilla en la que no había una relación muy diáfana entre el lento y el fuera. Entonces, alrededor de este sonido de la cortinilla, nos recuerda cómo se vivía en una barraca, con estas imágenes que tenemos aquí, y un poco esa relación, ya digo, no delimitada, del exterior y del interior de cada una de las zonas de hábitat que tenían estas sociedades, los valencianos en aquella época. Aquí tenemos algunas muestras fotográficas de la construcción más típica dentro de la huerta valenciana, que era la barraca, en sus diferentes espacios dentro de la comunidad, con algunas masillas también. En este lado, cambiamos un poco el tercio y intentamos de alguna manera incidir en lo que sería el aspecto del trabajo y cuál es la producción tan importante de las huertas y del regarrío, en este caso de la comunidad valenciana, y su importancia de carácter económico, sobre todo, básicamente fundamentado en el tema de la exportación, la exportación de la naranja. Aquí hemos querido hacer también, desde un punto de vista, con un tratamiento muy simólico, como digo, esta importancia que tiene que ver con la fuerza de la exportación naranjera de la comunidad valenciana. Aquí tenemos, por ejemplo, el arroz, que también ha sido muy importante. Aquí hacemos un guiño a lo que podría ser un poco ese valor económico como si estuviéramos en una bolsa, en una bolsa de cambio. Aquí nos detenemos en un espacio que nosotros entendemos que es bastante interesante, que tiene que ver con un poco un guiño a cómo se nos ve desde fuera y cuáles son los objetos que desde el punto de vista de los turistas piensan de los valencianos. ¿Qué es lo que se lleva un turista cuando viene a Valencia? Algo como si fuera una cosa como muy típica. En ese sentido, un poco hacemos una especie de gran tarta con objetos cargados de tipismo. Por último, en el ámbito de Gorta estamos en un espacio en el que aportamos todos los objetos necesarios para la transformación del paisaje de la huerta y la marchal. Nosotros, habitualmente, estos tres espacios, tanto la ciudad huerta marchal como seca y montaña, aparte de la organización de los contenidos en relación a habitar, convivir y trabajar, también solemos dividir el discurso en dos grandes partes. Por un lado, los contenidos, la transmisión del mensaje, que es la parte que hemos visto anteriormente y, por otro lado, los objetos que sirven para explicar estos contenidos. En este caso, aquí ponemos una serie de objetos de utilería tradicional valenciana que sirven para la modificación del paisaje aéreo. Aquí tenemos todo lo que haría referencia en este lado, todo lo que haría referencia a las herramientas necesarias para sacar fruto de la tierra y aquí tendríamos una serie de objetos más relacionados con los aspectos sociales, con los aspectos festivos o con los aspectos de convivencia y ocio. También cosas relacionadas con la imaginería. Incluso, por ejemplo, en el terreno del ocio, todo el tema de los veteranos para la caja, la pesca y algunos objetos de carácter bolestrano. Aquí tenemos un bombillo que es una especie de artefacto que sirve para modificar los cursos del agua. En este caso, es un artefacto de carácter móvil que servía para cambiar el curso del agua de una zona a la otra en función del lugar de donde fuera necesario instalarlo. Era, como digo, una especie de noria móvil que servía, como digo, para cambiar los cursos del agua. Muy importante en una época en la que el agua tiene ese valor fundamental no solamente para el sustento de las personas sino como principal recurso agrícola para poder producir y para poder subsistir.